Bueno Nano, dígame usted alguna vez ha amado y no lo han amado? Sí, tenía como... hace poco, hace como... tenía 14 años cuando yo vi una dicha Nano, Nano, Nano espérame, sigue hablando y, y, pues sí, yo vi una dicha y, y, y y ellos lo ven de brutos amados y... y me asustaste Pululo, la tiene bien entretenida es que... es que... es que... mire, estén este lejos, así vamos a apretar nosotros aaaaah ah, vaya con ella, Pululo, porfa, ya que están aquí no sé si Nano ya conoce, digo, usted ya conoce, más o menos no entiende va, entonces vaya, porfa, con la niña Lidia sí, porfa, hagan el favor de ir como no, porque de todos modos ahí está sentada mejor vaya allá a hacer eso vaya, entonces Nano mira, venga el celo no, no le dije yo Nano, la tía Lidia va a ir con Pululo trae la leña sí, ya conoce no, usted no sí, ya conoce cuéntenos la experiencia de su chica no le dije ni nada, porque cuando ves que Pululo tiene otra mujer viene y quiere comer sí, olo para andar allí de... no, ahorita no necesita nada de... pues sí, va cuéntenos la historia cuéntenos la historia que ellos escucharon pero yo no escuché cuéntenos la historia que ellos escucharon si, dale, cuéntalo si es normal pues sí, lo que estaba diciendo es que yo llegaba en bien galán es una bicha recién venía allá de la playa estaba viendo la valla y en todo eso una buena tarde camarada que ya no había visto el papá y yo llegué bien galán y yo llegué bien galán yo no teníamos hasta ni una bicicleta toda fría daban a todos los monstruos y mira yo bien galán ahí va yo sí espero o sea o sea ni sé cómo explicarlo porque mi corazón está roto todavía no, nada, nada supuestamente dijo que iba a explicar que el amor ya me confundí mucho que yuca a Mari no se le correspondía y después sabe que tenía una moto y que no tenía ni moto una monstruo la enseñanza de pululo mi tío Miguel la enseñanza de pululo de mi tío Miguel empiezan hablando de una cosa y por cerca terminan hablando el otro día le puse a hablar al maestro a la inmigración a la policía yo también le vendía hablando de los señales ya no hay abierta el camarón es dormido a la maruca pregúntale a la maruca saquen los documentos ya sabe donde es ya sabe yo le pregunté quiere preguntarle para que le diga bien donde es que vaya ahí no pero si le explica bien donde es y el que conoce está bueno el maestro el forastero no entonces está más tarde pero ellos están sentados ahí sin hacer nada pueden ir después después terminamos a las 11 de la noche y el señor no duerme 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 entonces la experiencia de que haya amado y no lo hayan amado ah si si por eso le digo yo llegué yo te voy a volcar yo te tengo miedo pues si pues si hombre estaba bien galamba y yo iba a ver y todo pero en verdad yo me enamoré de ese fue mi primer amor hasta llorar al querellado usted después me enamoré de otra persona que también me traicionó se quedó con la pañil la pola Marieli no le enamoré de piso no en serio te hablan te hablan viendo ahí quedó bien el paimeto ah no estaba contando una historia triste no no una historia contala pero fíjate que hasta todos los tienen llorando casi me enamoré y del servicio porque la monica nunca puede ay están perro mi sobrino es el que me comprende me queda viendo no vas a decir de que estas hablando jajaja cabal perdida todavía no me toque no me toque y es más probable que diga o de que estas hablando vayan a nos cuente la historia hoy si le echa pan francés para la salsa y lo va a ser molido o lo va a ser licuado vayan a nos cuente la historia pues me estaba contando de que yo de primero me había enamorado digo el nombre si dígalo miki 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 como ella la yuri mire era tan famosa que la iba a traer a la escuela y no si como yo venía de la playa y de la playa mía bien chiquedita hijo traía 100 dólares y no es serio siempre traía vayan y venía y me vestía bien y iba a traerla en bicicleta en bicicleta y al final un bicho de ayer quedó y yo me enamoraba de ella no es serio come come y 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 fue el segundo amor fracasado fracasado ya el amor este ya no y ahora le hago una pregunta nano ya que el amor de la nayel y ya prácticamente como usted dice un amor perdido fracasado ya se metió a la tumba está asediado y no se raya jamás nunca ojalá primeramente yo le hago una pregunta a usted nano hoy le hago una pregunta nano hay alguien más de aquí el sabor 4k de las bichas que usted le guste por qué cree que me puse a hacer todo esto para mi equipo vaya entonces de su parte usted se queda con el bañil nano ya un caso partido ya no hay más amor ahí no de su parte digo yo tiene que estar presente y ahora no hay otra persona esperamos a nadie mejor esperamos a nadie mejor no pero es que no quiso decir fíjese no quiso no quiso decir la respuesta a veces la nadie le puede estar resentida todavía la podemos acá porque ahorita puede estar resentida no más fíjese porque pues si eso que como que dice eso que usted le ignoraba tal vez le ha dolido a ella ya no nada va y porque ella es libre si le pide permiso al bañilis ahí empezó todo no es que fue el otro albañil primero ese no tuve nada que ver yo y el segundo fue la jenny porque la casa de ella le trajo a trabajar vaya pero usted le dio trabajo al día así que así como es albañil para que hacía los cuartos en este cuarto vamos a caer todo por eso lo pintaba con amor ajá la hacía con el vasito así y la viene en cala y el aquí lo va mira para que este padre para que este padre para que pueda mandar a poner a un apareo el otro lado que lo ponga va en la sala porque la sala va a ver todo que llegue a visitar la va a ver ahí el nombre alex y un corazón citó en la entrada si hombre en la entrada en la entrada ajá la entrada tiene que ser en un lugar visible como va a decir o no en la entrada lo va a poner en la entrada lo va a poner igual en la entrada que lo ponga cuando vayamos a inaugurar la casa que lo vamos a ver vamos a ver si tiene valor tanto hecho jajajaja busca una jugada que pueda poner el nombre pues la chiqui puede la chiqui la chiqui ajá la chiqui hace buena 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 mira como los mangoles la chiqui ahí van a sacar cabal bien miren te puedes dibujar una palita la cubeta con solo que diga alex y un corazoncito creo que suficiente o pues tiene que ser doble alex porque uno por el alex de ella pero el chiqui ya regresamos ya regresamos voy vamos a ver otro video va chico chico antes jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Gracias.